Soy a rechinar un cuerno, también una super cuarta Un R15 chapeado y una del que te sonaba Ay al ato de la sierra la pieza se celebraba El conto que tocaba le ponía bonito ambiente El baile había comenzado entre las seis y las siete Los compas morrón de norte con plaza en toda la que Había cerveza y perijo, también chibota tema A las tres de la mañana las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo en un rancho de Durán Se miró la luz de un carro al frente de un petecito La gente seguía bailando al ritmo del modivito Cuando dijeron los guajos, ese era el más poquito Con las armas en la mano, los que quedaron salían Al contracer con la trona Y los que venían, venían los que venían en la trona La gente de Galicien Ay al cerveza y perijo, también chibota tema A las tres de la mañana las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo en un rancho de Durán Ay que lo... Estando moliendo caña En mi ranchito querido, buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia algo de ellos Un menado lampareado Un menado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trama Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo hay que cargar el moral Le sabe sus contenidos Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Se fue corrupto a la sierra Montado en su bailadón Un caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando Que un corredón a canción Claro que estoy solo Para la raza de letra Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Su luz se dio la delicia Como mirar las estrellas Como extraño mis amigos También mi linda morena Afiné los instrumentos Voy a empezar a cantar Con el comando tocando Para empezar Para randear El mérito 6 de enero Se les peló Baltazar Guzmán de apellido Se olvidó También por apodo Le dice el ratón Un jefe con mucho cerebrón Un hijo del chavo Aquel señorón El Jesús María creció De sangre caliente De acción Soy el ratón Soy un vidrio Soy un maligo del chavo Soy hermano De Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de la ganas Yo no peleé En la vida de mi cica Soy el primero Pa' que sepa Que yo no conozco el miedo Guzmán no soy tímida Pero es por los del gobierno Trae gente Y son puros gritos Con sus lanzapapas Y en su nequibón Respeto a noventa Alguerito Eres mi compadre Firme es mi begón Amigos de Codiamotón Apoyo y respaldo Le doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy un vidrio Soy un manigo del chavo Soy hermano De Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de la ganas Yo no peleé En la vida de mi cica Soy el primero Pa' que sepan Que yo no conozco el miedo Con tus manos Soy tímida Menos con los del gobierno Ay, que doble El ratón El ratón La recogida Dice que me han dado Que me quieren agarrar Rueguen a Dios No encontrarme Porque les puede pensar Mi gente se me enloquece Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui joven Mucha gente me miraba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Che llene del año Dos hombres en la cajuela Con un perro en cada mano De vigilancia los carros Por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ascentes Brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi arrullo el ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta su gallinero Tengan cuidado señores Anda buscando la muerte El miedo no lo conocen Para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaga Tierra de poros valientes Ay, quedó Ay, no más Hoy voy a pusear Con mi hija Espera la banda Y mis grungos norteños Que canten los bien Varen los tucanes Varen los cachorros También los gané Se desinterlaban No creo que valse Tampoco botellas Milones y panza Que traigase mujeres Y véngase todo Yo traigo a mi vieja Que no cambio por nada Que no cambio por nada A todos mis copas Que fiestan conmigo Yo les agradezco Por acompañarme Pues así es mi hija Que me orgullese Cuando los ocupo Me gusta que hay Me donen el alma Los que se habrán ido Abierta a un tanque También es mi madre Pero allá en el cielo Se los aseguro Me ponen de acuerdo Todos todos Pa' cuidar Me gusta hacer borrar Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' casar con mis amigos Y en las cantinas No me gusta pa' pelear Ahí nomás Ahí en el valle Tu distrito me conozco Ahí a Maclares Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una güerita En Santa Rosa Me encontré una nueva flor Tengo potricio Laredo y San Andón Solo se goza De la gloria y la ilusión En California También tengo una amorcita Es la que me hace Que me duele el corazón Soy troquero Soy un tris en adelante Soy como la ave Que se crea de flor en flor Traigo dinero Soy feliz con mi volante No ven creído Ni peleo por un amor Sirva las copas de bucanas Yo las va Que me toquen una polca en acordeón Por Dios Por Dios Por Dios Santito Que familia Yo respeto Esa morenita Me la llevo En mi camión Ando borracho Pero a mí Me importa poco Pero esas cosas Me enroza el corazón Aunque mal pague Viven todas las mujeres Brindo por ellas Aunque sin la perdición Ay, que dos Soy troquero Y me gusta ser borracho Bueno, más Música Música Traigo una baraja Con cuarenta cartas Que ayudo a olvidarme De cualquier traición Traicciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Ay, no más Se encerre de copas En carta primera Que anuncia parrandas Con algún amor En la sota de oro Es una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Ya sé que me dicen El enamorado Allá por el rancho Donde yo nací Salud para por su lana Listo, pariente Música Porque yo soy hombre No soy un de caro Me gustan las hembras Palabra que sí Música 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 No traigo secreto De la magia negra Ni huesos de muertos Para enamorar Música Una buena suerte En la que me encargo Que nadie en el mundo Me la debo a la Música 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 Hay misma muchachos En mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios Música No se les olvide Que toda la vida Tener su movida Si hay buen movido Música Ahí quedó Ahí no más Música Y en las cumbres De un verde bosquite Tristemente Cantaba un jilguero Música Y decía Sus cantares Tan tristes Como dañan Amor Por lo poco Que puedo entender Son sus penas Igual que las mías Música Porque yo Que si supe Quererte Si pensaré Que me olvidaré Música Vuelve 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 Bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve 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 Prenda Querida Por lo pasado Yo te perdono Música Y esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea por querer mi castigo O de plano me mandó la tumba Vuelve, vuelve, bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, bien de mi vida Y hasta evidencia Carrita ya no te pierdo de vista Y no será, pero parece de las que traigo el bien de esta Trae una bolsa llena de tirón De puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganancia unos cuantos pesos Te dan pa' bajo en un momentito Por el dinero no me presión Tengo de sobra, gracias a Dios Que no retenen de federales Nomás me dicen, pase señor No me preguntan de dónde ven Y mucho menos pa' donde voy Soy Sinaloa, sé muy verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder A mí jamás se me arruga el cuero Cuando son tres es que responder Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchas mujeres yo he disfrutado Yo doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino Porque he mandado a varios traidores El que me la hace a mí me la paga Y en poco tiempo le llevan flores De puro acto que son culés Ya tengo lleno varios pationes Ya me despido de mis amigos De Sinaloa, de Sinaloa, de Bichuacán Alban saludó con gran cariño Parece aquel hombre del Culiacán Soy de la tuna, barera, huaca Yo soy Joaquín, el Chapo Guzmán Ay, que era un hombre de buena ley Enfocado en la victoria Un diamante entre la historia Un diamante entre la historia Me pondré en mi pergamino Una lista pa' el camino Mi rolé dice que es tarde El tiempo no pasa en vano y de Por mi tiempo hay que pagarme Si no pase a revisar que la tarifa ya llovió El precio se incrementó Un equipo se reforzó Nuestro plan se renovó Y en ese que nos envidió Hasta cuando se arrimó Luego llegó y nos conoció Y la mente le cambió Como la de todo Una más Puro comando, Nico Copa Dani Copa Ciel Enfocado en muchas cosas De esta vida batallosa Le pude a instaber en su bril Gran recuerdo mis anís Y aprendí lo que es bueno lo esperar Y que llega si tiene que llegar Aunque me he llegado a desesperar Con su risa admiro el progreso Y la tarifa ya subió El precio se incrementó El precio se incrementó Mi equipo se reforzó Nuestro plan se renovó Y había aquel que nos envidió Y por fin los amarillo Y a todo el mundo le contó Que la mente le cambió Como la de todo Como la de todo Como la de todo Como la de todo Ay que dolor enfocado ¡Ay, no más! ¡Ay, que don't! ¡Ay, que bonito se ve el monstruo que va montando Javier! Con sus espelas de plata y su montura piteada A ver a su linda esposa allá por la madrugada Caballón preto a sabache que se llama el R15 ¡Caballón preto a sabache que se llama el R15! ¡Caballón preto a sabache que se llama el R15! ¡Caballón! En la ciudad de Linares sería mas o menos 5 de la pared Cuando murió su teniente por un comandante medoso y cobarde En la cantina el dode de oro tomaba cabrieles con el subteriente Jogando el barco mandante pidiéndole armas con doce subterientes Mire señor comandante, yo traigo pistola, estoy amparado Yo traigo mi fuerte de armas, puedo cargar por todo el estado Lo agarraron de oro porque al subteriente lo traían de cargo Al fin de cuentas y todos al cobre teniente lograron mandarlo El ente ya lo mandaron, montaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los empleados si vienen soldados, les dan de balazos La policía de Linares, viendo esta orden parece a un invierno Con sus ametralladoras disparan sus armas retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valentos que tengan el juego Vale compadre Dispense usted, madrecito, pero esto si quieres no mata don tío Vuela, 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 palomín, tú que andas volando Lleva a ese regal Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis fieles soldados ¡Ay, fieles! ¡El subteriente! ¡Ay, fieles! ¡Ay, fieles! ¡Ay, fieles! ¡Ay, fieles! Tocando, trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Lo que yo no te escondía De enemigos del gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando precibiendo Si suena, no pago en los paredes No cuento con gente armada Será porque nada dejo Si es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero De vuestro ser caballero Hay mucha que te diosa Si bien que otro hacer dinero Busca luego tu amistad Y resulta traicionero Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen de no suerte Se van para el agujero Música Música Como me gustan los ojos de esa morena Música Música Con los oídos Se derredocije el alma Música Ay, ay, nos vemos Por las calles de Chihuahua Música 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 Que no te acuerdas De aquellas férias Haces tardes Música Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero Que me dieran Que me dieran Música Música Antes de verte Al lado de otro Querer Música Y ese grito Música 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 Pero te acuerdas De aquellas férias Haces tardes Música Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Música 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 Antes de verte Al lado de otro Querer Música 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 Soy a rechinar un goreño, también una super en cuarenta Un R15 se echa a pie, y una vez que me sonaba Allá la suerte en la tierra, se hace celebrar El conjunto que tocaba, le ponía bonito al cuerpo El baile había comenzado, entre las seis y las siete Las compas borrosas en ores, gracias a toda la gente A mí se vea su baile y el baile, también yo hasta te va A las tres de la mañana, las armas de ganas eran los cerebrales Un año nuevo, en un rechudero dorado Y así gritó Se miró la luz de un carro, al frente de un pertencito La gente seguía bailando, al ritmo del mojo Me sentó cuando digan, no, no, son Y así no lo más pueden A las tres de la mañana, las armas de ganas eran los cerebrales Y empezó la balancera Se escucha el otro Para sus despegar No nos prenderá Del grado hasta sin hacer De cuando y cuando llegan A su rancho Como lo de mi compadre Y anda alegre En la privada Vamos a llorar No es un trago Y un perigo De la banda Que esta noche Buscaremos de animado Le caiga Hace eso Todo de ánimo De la nace Para morir Me gusta Me llevo Ninguna cena Más grabado Que si era Y tamás Tuve que Del gallo Papa Bueno Para novia Juliana Que gocé Esta millón Y todo está bien Donde la van La privada De andar en suerte Para seguir cantando, brindemos por los negocios y por ser enamorado Entre platinas y milas que vino la amargada Piscando el perejito, no me hacen ganas Veladas, escuchando tus corredores Por bailar y una descarga Ya nos va a pegar el sueño, ya me voy a retirar en el perguera De ese gallo me voy a descansar Cuando nada llegó el marisco, para la cruda que dara Claro que sí, compadre, continuamos con las canciones que trae fuera, pero usted se llama Soy troquero Y me gusta ser borracho, y arriba todo borracho, viejo Y así dice Soy troquero y me gusta ser borracho Y ese grito Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parramero y me gusta ser borracho Traigo dinero para casar con mis amigos En las cantinas no me gusta pa' pelear Vaya en el valleto de Chico me conozco Hay a Maclae, voy a buscar del amor Mis amenitos también tengo una huereta En la que me hace que me duele el corazón Y ese grito también tengo una huereta Y ese grito también tengo una huereta Y eso que me hace que me duele el corazón Se llama Margarita Margarita Y quiero que todos los cantes pues Lo realicen No, eso de estar arriba que las hojas en el árbol Podrán toda la vida Y ese grito también tengo una huereta Y ese grito también tengo un corazón Y ese grito también tengo una huereta Y ese grito también tengo una huereta Y eso de estar arriba que las hojas en el árbol De estar arriba que las hojas en el árbol Yo aquí te soñé rato, cara a cara frente a frente Pero no eres pa' decirme, chiquitito este vente Te voy a comprar dinero Y un vestido pobrezo ¿Por qué vale la bolsa? Para decirlo hasta el pachín ¿Cómo dice? ¡Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima me da! Era Margarita llorando esta ¡Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima me da! ¡Felices, margarita llorando yo esta! Quiero ser el vaso donde vienes y les hay Tu boca azucada, quiero ser Yo te rezo a tu móvil y agarran Las curvas de bajada, que sube el que baja Que llegan a cerrar ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe dónde era? ¡Eh! 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 Mi nombre podrá cambiar, el amor de Ramírez no se le vaya a olvidar. Y el viento no a la seada, hay que recuerdos tan negros, pero al cuerpo de mi padre, que tiene una soga al huevo, lo me ha colgado el domingo. De la rama hacia aquel cedro, apenas tenía diez años, eran semillanos de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus oídos, pero arrastraba un encuelo, era de los asesinos. Señor, pues le pertenece, o tal vez se le olvidó, yo soy Jesús abandonado, hijo de aquel que el colgó, ya supondrá los motivos. ¿Por qué lo busco yo? Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted jugó, tiene culpa, pero eso no viene acá Si usted no llega a las goces Tal vez no vuelva a mirarlo Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo, en las ramas de aquel cedro. Lo voy a dejar colgado Lo voy a dejar colgado Y regresamos 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 Cuando yo te conocí Desean que tú eras muy buena Pero bien que me di cuenta Que tú no valias la pena Yo sé que no tengo besos Para complacerte mujer Pero lo que tengo es bueno Es bien bonito querer Quiero que te alejes Y olvidarme de ti Vete con tus nuevos amores Y así me llamo infeliz Yo te conocí Desean que tú eras muy buena Pero bien que me di cuenta Que tú no valias la pena Yo sé que no tengo besos Para complacerte mujer Pero lo que tengo es bueno Es mi bonito querer Quiero que te alejes de mí Y olvidarme de ti Vete con tus nuevos amores Y así me llamo infeliz Claro que sí continuamos Saludos para Rancho Cortés Ay no más compadre Estamos al orden Vamos a hacer algo más Que tenemos que ver Se llama tu nuevo cariñito Es una más o menos Te alegre de mi camino Si es tu puerto Mi destino es eterno Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Busca entre otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores Con los amores Yo riego Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de todo tipo Vienes a que te perdones Vienes con tu infrudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu silencia Yo soy pobre No soy rico Precisa y de vergüenza Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Busca entre otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores Yo riego Que feliz se la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de todo tipo También una super cuarta Un R15 chapián Y una del jefe sonaba Ay, galanto de la tierra La fiesta se celebraba El conjunto que toca Te pone a bonito a ver El valle había comenzado Entre las seis y las siete Los compadres rojos de norte Los plazos de toda la gente Hay cerveza y perifo También si hubo tatema A las tres de la mañana Las armas se iban sonando Celebraban año nuevo Un rancho de tramo Se miró la luz de un carro Al frente de un pertejecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron lo más Se hicieron más conguitos Con las armas y la mano Los que quedaron salían Hay contrase con las drogas Y los que nean venían Los que venían en la troca La gente de garcía Había cerveza y perifo También si hubo tatema A las tres de la mañana Las armas se iban sonando Celebraban año nuevo Un rancho de tramo Margarita, margarita No me subes tan arriba De las hojas en el árbol Adorando la Navidad Desde aquí te estoy mirando Centradita en tu ventana Qué bonitos nosotros tienes Los cero de la mañana Ay, qué lástima Qué lástima, qué lástima, qué lástima Desde aquí te estoy mirando Cara, 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 frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonita Para que baile la porca Para que baile la porca A ver si los chacochitos Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Ay, qué lástima, qué lástima Ay, qué lástima, qué lástima No hay que contar en los codios antes de nada Así dijo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgar Para que hacerse uno menos Técnico para las armas y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro, para en el cerebro Pongas de Troya Sin chanzas a ti te enredo ¡Eh! ¡Puro comando! ¡Ay no más! La ley es la mala y el peor No me preocupo Yo le doy jalea al doctor Más tú más en el pantillón Tal vez un día Las cosas se hacen mejor Palabras de un señor De los poquetes Tensan en la prisión En las buenas y en las malas Hizo un corrido De amigueros en su honor ¡Ay que dos! El técnico ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo sentí Que ya no me hace falta tu cariño Ya me ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñigo Te quisieron loñigo que te amé Es cierto que tú dices mi delirio Pero que a mí haces oro por papel Muy caro pa' graso de satino ¡Eh! ¡Eh! El tiempo ya pasó por otro amor Me imagina detrás quedó tu vida Ya tengo que me de en su corazón Y que me de su beso sin mentira Me estoy acosabrando Soy Dios del vidrio También por apodón le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chavo Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente de acción Soy el ratón Soy el ratón Soy un vidrio Soy un marijo del chavo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpa Por lo dejo y al carajo Yo no perdí Yo no perdí Pero en la vida de mi sigas No es primero No es que sé Que yo no conozco el miedo Un guzmán no sé de mi vida Pero es por los del gobierno Trae gente y sonidos ricos Con sus lanzajapas En su nequivón Respeto a lo dejo Tal cuero y no Eres mi comparente Firme es mi begón Amigos de modia a montón Apoyo y respaldo Les doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy un vidrio Soy un marijo del chavo Soy hermano de Alfredito Y al pato Y por cierto me disculpo Por lo dejo y al carajo Yo no perdí Pero en la vida de mi sigas Fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un guzmán no sé de mi vida Menos con los del gobierno ¡Aquí lo era, lo es sincera! Rojo de la justicia Rojo de la justicia El señor de la montaña Amigo de la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Hace lo era Lo es sincera Por eso el azul del cielo Desde el ojo Lo protege Aunque hace frío y calor Juliakán es caluroso Con ese más peligroso A protección y atención Lo respalda un coronel Es militar por su gran Su padre se lo ha redado Amigo del coronel Capitán esceneral No ha podido retirarlo ¡Ay, no más! El señor de la montaña ¡Puro comando, Nico! A los guachitos y hay tenientes Chinos también Talibanes Chinacate que cuidan Conchumos limpian caminos Por donde Joaquín transita Colombia, México, admira Saludo a los capitanes Que de la noche de abuela De ciudades a la sierra Que de la sierra frontera Despece a la capirrure Ha traspasado frontera Si era marcha o si era raya Lo que trae trae pintada Tota que ya está marcada Pero será ya en la sierra Que también hay allá en la sierra Pronté que hay y quiere atrapa ¡Ay, quedó! ¡Ay, quedó! ¡Ay, quedó! ¡Ay, quedó! CC por Antarctica Films Argentina